La Hermandad Sacramental de la Santa Cena y María Santísima del Dulce Nombre celebrará en 2013 su 50 aniversario, pero antes de comenzar con los actos conmemorativos de su primer medio siglo de vida, la Hermandad, conocida popularmente como Cofradía de los Estudiantes, celebra el 35 aniversario de la fundación de su banda de cornetas y tambores. Los actos comenzarán el próximo 23 de marzo con la presentación de la imagen conmemorativa del aniversario de la banda. El acto se complementará con un certamen dedicado a los titulares, hermanos y hermanas de la Santa Cena, así como a todos los hermanos y cofrades de Ciudad Real. Además, durante todo el año se celebrarán una serie de convivencias a las que se unirá una exposición que recopile imágenes y vídeos de los 35 años de vida de la banda, una banda que tuvo sus inicios en 1977. Tuvimos que hacer frente a una serie de gastos para iniciar y formar una banda, ya que el ejército, que era de información y localización, que nos acompañaba en nuestra procesión, las órdenes que dieron fueron suprimir los desfiles en las hermandades, con lo cual nos vimos obligados a formar una banda entre unos pocos y ya pues año a año fuimos conformándola cada vez mejor hasta la actualidad. Desde entonces la Semana Santa ciudad realeña ha sufrido muchos cambios. Actualmente las hermandades se enfrentan a la falta de implicación de los jóvenes. La Semana Santa, así como en los años 80 hubo una decadencia, ahora tenemos un problema que es el tema de los costaleros. Claro, el tema de los costaleros, aquí hay muchos pasos y poca gente para llevarlos. Los que van, la gente joven no se implica tanto como antes y entonces corre serio peligro muchas hermandades ya. Algunas incluso ya salen a ruedas y ese es el problema que yo veo ahora mismo que hay en la Semana Santa. La Hermandad de la Santa Cena está organizando un concierto que podría celebrarse en septiembre u octubre en el que repasen las marchas profesionales de la banda desde sus inicios a la actualidad.